A mirar la canción que me tirás, Gonzalo Rodríguez, en los controles de la patria de las moscas, con todo el equipo, hacemos sonar a los caballeros de la quema. La primera reacción es recordar, no recuerdo, nos lleva a tiempo atrás, en nuestras vidas, esta música de los caballeros y nos pasa en general con las bandas que hace muchos años vienen marcando agenda musical, pero no es solo recuerdo, es presente, es presente y es futuro, los caballeros de la quema siguen tocando y siguen volviendo a lugares que visitaron en su historia, muy importantes. Se cumplen 25 años del primer Obras Sanitarias, del primer Templo del Rock, como le llamamos a Obras, allá en la década de los 90 y después también, y van a tocar este sábado, este sábado 22 de junio, otra vez allí en Obras, bueno, me imagino con esta sensación, permanente, los caballeros cuando se juntan a ensayar, cuando van a tocar, cuando se suben al escenario, cuando charlan entre ellos y planifican lo que viene, de recuerdo permanente pero de presente, como que se juntan los dos mundos en una línea temporal que deja de ser recta y se convierte en eterna, porque la música queda para siempre también. Tenemos a Martín Méndez, guitarrista de los caballeros, para charlar un ratito sobre esta fecha tan simbólica y tan importante para la banda. Martín Pablo te saluda en la Patria de las Moscas, ¿cómo te va? Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Dónde te atrapamos? ¿En qué lugar? ¿En qué geografía? Estoy ahora no en mi laboratorio, en mi estudio. En un ratito ya salgo para el ensayo. Muy bien, bueno. ¿Cómo son los ensayos de los caballeros de la quema hoy, con todo este recorrido, quizás torpe que hice, de la historia y del presente? Mirá, supongo que parecido a los ensayos de todas las bandas. Ya estamos haciendo ensayos generales, con invitados y con toda la formación. Nos gusta ensayar tempranito, a la tarde, idealmente. Nos gusta llegar frescos. El show es bastante largo. Largo, va, un par de horas y un poquito más. Así que siempre hay una lista larga de veintitantas canciones que pasar. Sí. Algunas, como decías vos, viste, las venimos tocando bastante. Sumamos para este show particular un mechadito de canciones viejas por ahí para el público que nos vio en obras allá en los 90. Que sonaban más en esa época y, bueno, armamos un par de popurris o así. Sacamos de la cripta temas que hacían, bueno, algunos que nunca habíamos tocado de nuestra vuelta en el 2017. Claro. Es que hay un montón de historia y hay un montón de canciones. Bueno, pasa eso, ¿no? Con tantos años de banda. Hay canciones que quizás en su momento, cuando los discos se estaban presentando in situ, no se subían a la lista musical o se tocaban alguna vez y después quedaban, no digo olvidadas, pero por fuera de una lista de un show grande, cuando los caballeros fueron subiendo los escalones del recorrido rockero, ¿no? Sí, a veces pasa que, sobre todo con los primeros, a medida que haces discos, mejor dicho, vos vas incorporando los nuevos, viste, los que van sonando, los que suenan mucho en la radio, los que logran, hay temas que no suenan mucho en las radios, pero logran hacer un magnetismo con el público. Entonces, por ahí de los temas viejos, si tenés, no sé, seis, siete canciones dando vuelta, me refiero al primer, segundo disco, capaz que por estilo elegís un par más representativo y te quedás tocando unos años eso. Pero bueno, cada tanto, pensar que tenemos cinco discos estudios con un promedio de 13 temas cada uno, tenemos como 70 temas para elegir, así que a veces nos damos gusto de hacer rarezas, a veces romper un poco algún tema, tocarlo con otra instrumentación, y en este caso, nada, algún popurrí donde poder recorrer varios de estos temas que te decía que no, que desde la vuelta que no tocábamos, por ejemplo. Claro. Estamos con Martín Méndez, guitarrista de Los Caballeros de la Quema. Cuando te preguntaba por el ensayo, buena descripción, buen escenario, me hiciste imaginario o visual a través de las palabras, pero quizás me interesa esa parte, ¿no? Vos agarrás la guitarra, Martín ponés los dedos en el diapasón, lo hiciste con esas canciones centenares, miles de veces, ¿no? ¿Se renueva esa posición del acorde en la guitarra? ¿Aparecen arreglos nuevos? ¿Se mueven las canciones todavía? ¿O las canciones son aquellas que eran? Mirá, las canciones están vivas, si las vas tocando, porque siempre tu aprocho es distinto, siempre de una vez a otra, que vos las ensayás o las tocás en vivo, escuchaste bandas nuevas, que por ahí no te influencian en el arreglo específicamente, salvo que encontrés algo mejor con los años que ha pasado. Tratamos de dejar más o menos los arreglos que suenen parecidos a los originales, insisto, salvo que querramos lo contrario. Lo que sí va cambiando, me parece, es como la... Más allá de la forma de tocar, es la producción del audio individual de cada uno y por ende de toda la banda. Sobre todo en las guitarras, ¿viste? O que te detenés cada vez que... O sea, imagínate, los guitarristas no sonamos... Si bien tenemos casi los mismos instrumentos y los mismos equipos, a decir verdad, pero no el mismo concepto. Entonces, le diseñás un sonido, en nuestro caso yo creo que... Que las canciones... A ver, te doy un ejemplo. Sí. Nosotros el año pasado cortamos del show que hicimos en el Luna Park, una canción que se llama Esta Estallar, que otra vez en el Luna Park nos visitó León Gieco, hicimos una versión con él muy linda. Está subida a YouTube, en video, y si vos la comparás a esa canción, el sonido, concretamente las guitarras, pero toda la banda, el sonido que conseguimos en el Luna Park y por el sonido, el beat y el group con el que la llevás, etcétera, etcétera, para mí es diez veces más orgánico y tiene más que ver con nosotros como banda que lo que grabamos originalmente allá en el año 96 en el disco. Bien. Buen ejemplo. Me encanta. Claro, viste, yo lo escucho la versión del disco y me suena un poquito lenta, las guitarras un poquito limpias, viste, como que todavía, bueno, como que ahora le encontramos una horma que nos queda mejor y que para mí entender suena... es mucho más lindo de escuchar el tema. Bien, bien. Rueda mejor, no sé cómo explicarlo. Me encantó. Porque estemos tocando más o menos lo mismo. Claro, claro, me encantó, me encantó, porque la música no es inteligencia artificial, ¿no? Los músicos no son inteligencia artificial, son seres humanos con sentimientos, con crecimientos, y eso se expresa a través del instrumento, a través de la voz de Iván, en este caso, en los canales. Claro, y búsqueda, viste, búsqueda porque es una... lo terminás logrando, no es tan racional. Vos te das cuenta en el ensayo, cuando la canción suena, termina y todos sonríen y te quedás como que te acarició la canción y que no fue un esfuerzo tocarla. Totalmente. Entonces... ¿Se puede, Martín, adelantar, no spoileemos, pero adelantar algunas perlitas de la lista del sábado en obras, que tengo entendido que ya está a full? ¿Qué se puede decir? ¿Qué se puede contar? Y mira, vamos a tocar un tema, como te decía, que... del primer disco, por ejemplo, no voy a decir el nombre completo, pero empieza con Buenos Aires y termina con Vietnam. Bien. Que nada, que tenemos muchas ganas de tocar, que lo tocamos un montón, y que bueno, por esas cosas de la acumulación de canciones, fue quedando afuera. Así que... vuelven a tener chance de salir a pista, otra vez en obras, porque lo hemos grabado y lo hemos tocado en obras. Sí, ¿de qué año es exactamente Buenos Aires, esquina de Vietnam? Sí, ¿te acordás? Y el tema está en el primer disco del año 93. 93. Bueno, palabra por palabra, punto por punto y coma por coma, es totalmente actual esa canción. Bueno, un poco por eso lo incluimos también. Bien. Todo el hecho de las bandas de rock que vimos venir la pobreza acaba llegando en planes económicos liberales allá en los 90. Le recuerdo a la gente, que no tiene por qué saberlo, la tapa de nuestro primer disco, Manos Vacías, es una foto que sacó nuestro... que hizo la tapa en aquel momento, Julio Elvira. Es una foto de gente juntando basura en José León Suárez. cuando todavía la pobreza al comienzo de los 90 era... no es lo que fue después, digamos. Sí, era una novedad todavía invisible para muchos y para muchas la pobreza. Creo, lamentablemente, medio nos acuerda. La pobreza explícita, ¿viste? La gente... Yo a los 19 años tuve la suerte de irme con mis amigos de vacaciones a Brasil y una de las cosas que observamos atónicos, atónitos, era la... en Río de Janeiro la cantidad de gente, familias que vivían en la calle, no lo podíamos creer, y que recorrían la zona céntrica buscando comida, sí, pero familias enteras, cuadras enteras de gente estacionada en la calle en el centro de Río de Janeiro. Y dijimos, ¡qué suerte que Argentina! Esto nunca va a pasar. Y a los pocos años estaba pasando. Sí. Así que toda esa situación para nosotros es, no te digo un revival, pero ya la hemos vivido, nos suena conocido, sabemos hacia dónde va, sabemos que también tiene su fase represiva, sabemos que no es buena y que no genera nada bueno. y que nos encuentre tocando otra vez en obras, que era un poco el lugar de esa resistencia que, entre comillas, el rock le hizo a los antiderechos humanos y a todas esas políticas, para nosotros tiene sentido. Totalmente, totalmente. Y para nosotros y nosotras también, ¿no? Para el público, para quienes recuerdan esos discos, para quienes les volvemos a dar ese valor, el valor presente que tienen, porque son testimonios de épocas, también los músicos, las bandas, testimonian épocas que lamentablemente se repiten. Martín Méndez, guitarrista de Caballeros de la Quema, charlando con nosotros. Bueno, felicidad de verlos así, tan activos, tan prendidos, tan jóvenes, tan jóvenes en el sentido musical y también humano, ¿no? Porque, bueno, la juventud es algo que tiene que ver con una actitud, también. Explicáselo a mis rodillas. Sí, claro, bueno, no solamente del documento y del cuerpo, sino de la actitud. Bien, bueno, Martín, te agradecemos mucho. ¿Quedan entradas, ¿sabes? Para horas. Mirá, sé que por la proyección se están acabando esta semana, entre hoy y mañana ya tendríamos que estar anunciando un poco que se agotó. Bien. Sé que ya plateas se agotaron hace tiempo y que a campos quedaban muy poquitos. Bien. Ticketing es la tiquetera donde se pueden comprar las entradas para ver a los caballeros en obras. Culco. Ahí está. Ticketing Culco. Ahí está. Ticketingculco.lo para tener toda la dirección, pero bueno, igual googleando van a llegar a su asiento o a su lugar para ver a los caballeros en obras. Los caballeros en obras, no hace falta ni decir la dirección de obras, de memoria, Libertador 7300, Templo del Rock, 25 años después del primer obra vuelven allí. Martín, muchas gracias. Bueno, vas para el ensayo. Saludos de la Patria a los moscas a todos los caballeros de la quema porque el programa tiene 18 años y medio que nos fuimos musicalizando con ustedes a lo largo del tiempo a partir de mediados de los 90, siempre presentes. Hubo un crecimiento paralelo. Nosotros compartimos, bueno, yo soy amigo de varios de los socios iniciales en tránsito. Sí, señor. Ricky Durán y otros que ya dejaron la radio hace décadas, pero siempre sentí que los medios que surgieron, inclusive el diario que tenían, los medios que surgieron acá en el oeste y en todos lados en realidad, pero lo que llamaban las radios truchas alternativas que se le ponían esos nombres, al mismo tiempo que nosotros nos ganamos lugar en la calle con nuestra música, las radios se fueron ganando el respeto y el seguimiento de la población también, ¿no? Así que me parece que es un fenómeno que creció conjunto y creo que nos ayudamos un montón porque siempre hemos hecho cosas juntos. Ni hablar, ni hablar. No sé si recuerdo mal en el año 95, creo que en la Plaza de los Españoles, con el Mente Caracol y Tucu y sus parroquianos. El FM en Tránsito organizó con Caballeros ahí un show hermoso. Sí, señor. Sí, señor. Tal vez nuestro primer show masivo, fue la primera vez que tocamos ante una plaza tan llena. Mirá qué grande, mirá qué grande que recuerdo. Bueno, recuerdo como el de Obras 25 años después de la primera vez, Caballeros de la Cama este sábado va a estar ahí. Martín Méndez, muchas gracias como siempre. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y bueno, seguimos en contacto. Un abrazo gigante y a toda la banda, nos vamos a ir con la imaginación al Estadio Único de La Plata a uno de los regresos a esta altura constantes. Un ir y venir permanente de los Caballeros de la Quema de aquella historia que recién recordó en algunos puntos Martín Méndez el guitarrista de la banda al presente. Todos atrás y Dios de 9 para la Copa América que no sea esta la formación y el planteo de Escalón y pido por favor pero para la vida quizás salir de contraataque es una muy buena opción.